Te vuelves parte de mi ser, de mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como una iglesia sin final de sol y luna Como un eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en su vuelo Que me regala su mirada y todo es fiel Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con su luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza Me elevo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizás también se termine Y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá